Que el cielo no es azul, ay mi amor, ay mi amor Que estropo dices tú, ay mi amor, ay mi amor Ves todo al revés, ay mi amor, ay mi amor Creo que piensas con los pies, ay mi amor, ay mi amor Gracias por ver el video Me subí al pino más alto, llorona, a ver si te divisaba Me subí al pino más alto, llorona, a ver si te divisaba Como el pino era tierno, llorona, al verme llorar lloraba Como el pino era tierno, llorona, al verme llorar lloraba Tres, nueve, ocho, siete, cinco, tres, uno ¡Uno! ¡Adiós! ¡Venga! ¡Disfruta del traidor! ¡Fuerte! La pena y la que no es pena, llorona, todo es pena para mí La pena y la que no es pena, llorona, todo es pena para mí Ayer lloraba por verte, llorona, hoy lloro porque te vi Ayer lloraba por verte, llorona, hoy lloro porque te vi Ay de mí, llorona, llorona, llorona de azul celeste Música ¡Suscríbete al canal!